Unos 50 niños han sido policías locales por un día. Los alumnos del Centro Cultural Iman Wars han participado en una exhibición organizada por el Cuerpo de Seguridad con la finalidad de acercar su labor a los más jóvenes. El fin de esta actividad sobre todo es intentar que los niños persigan a la Policía Local como una institución cercana y abierta y a la vez intentamos promoverle valores como respeto a la responsabilidad. No solo se trata de trasladarles que pueden confiar en los agentes, también es una forma de enseñarles normas de seguridad básicas, unas reglas que tendrán que aplicar en el futuro cuando vayan al volante. Estamos indicando normas básicas de educación vial para que se conciencia de la importancia de la seguridad vial porque el día de mañana estos niños serán futuros conductores, pasajeros o usuarios de la vía pública. La actividad ha despertado el interés de los niños, quienes han asegurado que se lo han pasado bien e incluso algunos de ellos se plantean ser policías locales cuando sean adultos. A los ladrones me gustaría detenerles y al tráfico también me gusta, me gustaría ser policía de mayor ojalá. Una divertida jornada bajo el sonido de las alarmas policiales en la que han aprendido a ser un auténtico agente de policía local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.